Ya tenemos en la línea al diputado Carlos Flores, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Él estuvo ahí, precisamente, él tiene maestría en administración y es con una licenciatura en ingeniería industrial, diputado del Partido Acción Nacional por Nuevo León, y ya se aprobó el viernes esta ley de egresos del gobierno federal. Bueno, ¿qué importancia tiene todo esto? Vamos a preguntárselo al señor diputado. Señor diputado, Carlos Flores, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias, Eduardo. Mi nombre es Carlos de la Fuente Flores, disculpa. Carlos de la Fuente Flores, ¿verdad? Así es, Eduardo. De la Fuente Flores. Ahí lo estoy anotando para que no se me olvide, porque con la edad ya ves que nos alcanza el alemán, ¿no? Oye, Carlos de la Fuente, se aprobó el viernes el presupuesto de egresos, pero revisando vemos que le asignaron al gobierno del sitio federal 283 millones de pesos y etiquetados a cinco delegaciones. ¿Cómo fue que sucedió esto y por qué? Mira, en términos generales, más allá de un rubro en lo particular, en términos generales, pues, vemos, escuchaba tus comentarios, que el presupuesto de egresos de la Federación se quedó corto. Se quedó corto porque se sacrifica el gasto en inversión, el gasto que puede traer crecimiento económico para el país, y se le da prioridad al gasto corriente, cosa que nosotros, como grupo parlamentario del PAN, nunca estuvimos de acuerdo, estuvimos empujando mucho para que aquella proyección inicial que se le hizo principalmente a dos rubros importantes, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se le disminuía el 25% inicialmente al tema de inversión, y, por otro lado, al tema del campo, donde se le disminuía cerca del 20%, cerca de 16 mil millones de pesos, en un proyecto inicial. Se lograron rescatar, en la última resignación de los recursos, 8 mil millones de pesos para el campo, con ello, como quiera, se queda disminuido en un 10%, y 12 mil millones de pesos también para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el tema de inversión directamente, pero como quiera, se queda disminuido cerca de un 20% esos rubros, comparados con el 2015. ¿Por qué los comparados contra el 2015? Porque vimos que el 2015 fue un año difícil, un año que no se lograron las expectativas económicas que el país necesitaba, y aún, con toda la problemática internacional que se están viendo en los mercados, el país prefiere mantener el gasto corriente y sacrificar el gasto en inversión. Yo veo hoy, con preocupación, que ya el Fondo Monetario Internacional sigue disminuyendo el crecimiento económico para el país para el próximo 2016, ya lo estima como máximo en 2.8, cuando la Secretaría de Hacienda inicialmente tenía una proyección entre el 2.6 y el 3.6, como una media del 3. Ya hoy los mercados internacionales dicen que vamos a estar muy por debajo, y pues bueno, desgraciadamente el presupuesto no cumplía con las expectativas, yo creo que se quedó corto, en lo particular, en tema de lo general, pues bueno, se lograron recuperar los 5 mil millones de pesos que se le quería disminuir a la educación, se logró recuperar el 50% de lo que se había disminuido el tema de salud, entonces, bueno, se lograron algunos ajustes, eso se hace directamente en la comisión de presupuesto, de la mano con las comisiones interesadas, pero bueno, ojalá que se den las condiciones como están retrasadas para que al menos podamos alcanzar entre un 2.8 y un 3% de crecimiento para el 2016. Sí, diputado, oye, aquí lo que me llama mucho la atención y quisiera que nos aclararas un poco es ¿de qué manera, por ejemplo, el gobierno del sitio federal, que sin lugar a dudas es donde se concentra prácticamente el 20% de la población del país, pidió más presupuesto, pero lejos de otorgarle ese presupuesto que estaban pidiendo, se disminuyó y se etiqueta para 5 delegaciones que son gobernadas por Morena? Mira, yo creo que principalmente, desconozco el rubro que me estás mencionando, pero creo que debe de ser el rubro de infraestructura estatal o municipal, ese Fondo de Desarrollo de Infraestructuras Estatales y Municipales, que dieron 10 mil millones de pesos para todo el país, y bueno, pues se distribuyeron ahí sí, en base a las estrategias de los diferentes grupos parlamentarios, yo quiero imaginar que el Grupo Parlamentario de Morena se concentró toda su fuerza en las 5 delegaciones, como por ejemplo el Grupo Parlamentario del Panto, nos distribuimos en todo el país, o sea, la estrategia ya fue enfocada hacia cada uno de los grupos parlamentarios, yo quiero imaginar, porque lo vi en algunas expresiones de algunos compañeros de Morena, que habían hecho principalmente, si más no recuerdo, fue en la delegación Cuauhtémoc, donde ellos habían enfocado algunos de sus apoyos y de sus recursos. Sí, fíjate que por ejemplo estoy viendo que aquí a la delegación Cuauhtémoc, que es de Morena con Ricardo Monreal, se le asignaron 663 millones de pesos nada más para esta delegación, y a todas las demás demarcaciones, son 16 en el Instituto Federal, a las otras 11 nada más les dieron 155 millones de pesos. Sí, es que acuérdate que todos los grupos parlamentarios estamos representados en las diferentes comisiones, y bueno, todos buscamos llevar proyectos de beneficio a nuestra comunidad, yo que soy de Nuevo León, nosotros hicimos equipo con los diferentes grupos parlamentarios para traer beneficios directamente a todo el estado de Nuevo León, y a los diferentes municipios, principalmente el área metropolitana, que es donde se concentra más del 80% de la población. Yo quiero imaginar que el grupo parlamentario de Morena enfocó su esfuerzo, yo recuerdo haber visto en el reporte final un gran apoyo a la delegación Cuauhtémoc, y yo sé que está gobernada por Morena, y bueno, yo quiero imaginarme que los diputados hicieron un gran esfuerzo para que se aprobaran diferentes proyectos hacia esa o esas delegaciones en lo particular gobernadas por Morena. ¿Sientes que no hubo una decisión política en donde lo que se pretendió es poner contra la pared al partido de la Revolución Democrática, el partido que llevó al poder a Miguel Ángel Mancera? Mira, esos ya fueron esfuerzos aislados de cada uno de los grupos parlamentarios, y cada uno de los grupos determinó sus estrategias. Hay que recordar que a lo mejor el grupo parlamentario de Morena, a lo mejor dentro de su proyección política para el próximo año, determinó fortalecer a esas delegaciones, mientras otros grupos parlamentarios, o fortalecer otros estados para concentrar las baterías de sus partidos políticos en ciertas entidades del país. Bueno, pues ahí está el comentario. Te agradezco mucho, señor diputado Carlos de la Fuente Flores, el que nos hayas hecho estos comentarios y tomado la llamada. Por último, nada más déjame preguntarte, porque aquí me están preguntando de redes sociales. De manera muy particular, ¿cómo ves el presupuesto que se aprobó de egresos para 2016? ¿Crees que realmente va a funcionar o vamos a mantener o agravar los problemas que hemos vivido en 2015? Mira, yo creo que se va a mantener el crecimiento mediocre de este año 2015, donde no se espera superar el crecimiento económico por encima de los 2.4% del Producto Interno Bruto, que es lo que están marcando hoy los mercados internacionales. Yo creo que vamos a estar muy cerca. No vamos a estar en los números que proyectaba el gobierno federal entre 2.6 y el 3.6. A lo más pudiéramos estar llegando al límite inferior que estaba proyectando el gobierno federal, que es el 2.6. Ya hoy el Fondo Monetario Internacional, como te lo mencionaba, está poniendo su crecimiento en límite inferior para el próximo año de 2.5 y el superior en 2.8. Entonces yo creo que más o menos por ahí es donde vamos a estar el próximo año con el presupuesto de egresos que aprobamos el pasado viernes. Bueno, hay que recordar que se hace el esfuerzo de los diferentes grupos de exposición. El grupo parlamentario del PAN somos el 20%, el 21% de la concentración de los diputados, pero al final el PIB y sus alejados tienen más del 50%, que es lo que necesitan para sacar este presupuesto. Para lograr aprobar la vez. Pues te agradezco muchísimo, señor diputado. A la orden. Te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo y platicar más a fondo. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias. Buen día.